¿Qué puede salir mal? El gobierno de la austeridad contrata a una tatuadora para que restaure un monumento histórico. Se trata de la Capilla de la Hacienda de Arroyo Zarco, una construcción del siglo XVIII ubicado en el municipio de Aculco, Estado de México. El historiador Javier Laraballón advierte al Instituto Nacional de Antropología e Historia que los daños avanzan y podrían ser irreversibles. Los brochazos que realiza la autodenominada Artista Visual y Tatuadora, Amanda Quintana, que ella misma presume en su cuenta de Instagram, hacen recordar el desastre que supuestos profesionales de la restauración hicieron en España a la obra Ecce Homo, de Borja, un trabajo maravilloso del siglo XIX, cuyos retoques crearon un monstruo. La Capilla Intervenida, dedicada originalmente a Nuestra Señora de Loreto, es un edificio lleno de historia en ese punto importantísimo del camino real de tierra adentro, un inmueble de propiedad federal, catalogado como Monumento Histórico. Hace 1997, en la restauración de su cubierta, se descubrieron restos de la pintura mural que la adornó en el siglo XVIII, semioculta después por una nueva capa de pintura mural del siglo XIX. En esa ocasión se dejaron testigos de las dos épocas en la parte superior del muro, cercano al techo. Entre esos restos, estaba por ejemplo un remate barroco que pudo ser de un retablo fingido o de una hornacina pintada en el muro en tiempos de los jesuitas, y precisa que la cenefa es de una época posterior, neoclásica y del siglo XIX. Pero los trabajos que desde hace una semana realiza Amanda Quintana, quien se hace llamar artista visual y tatuadora, están dejando un resultado desastroso, denuncia Lara Bayón en su cuenta de Twitter. El historiador advierte que la obra, que quizá está dañando de manera irreversible este patrimonio histórico, sigue en proceso, por lo que hace un llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que detengan ese atentado. Me duele que maltraten este patrimonio, pues tengo un cariño especial por Arroyo Zarco, lugar ligado con mi familia desde hace siglos. Así lamenta Javier Lara Bayón, quien ha escrito incluso un libro sobre la historia de ese lugar.